Tu vuelo, triste gaviota, que así mis penas volando van Aunque en el vuelo, deje tus plumas, en las espumas del ancho mar Y dile al viento, que entre las nubes, que entre las nubes te traiga a mí Hay muchas aves, rondando el nido Yo no las quiero, te espero a ti Y si algún día, te sientes sola, entre las furias de un vendaval Vuelve gaviota, vuelve a tu nido Vuelve conmigo, regresa ya Cuando allá lejos, en otros mares, estos cantares lo escuches ya Es porque llanto, que hasta mis ojos Que hasta mis ojos, vino a asomar Y si algún día, te sientes sola, entre las furias de un vendaval Vuelve gaviota, vuelve a tu nido Vuelve conmigo, regresa ya